Los pasados La iniciación El subjuntivo El español de la calle Yee-ji, ¿cómo se dice hola en coreano? ¿En coreano? Hola es Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo No Annyeonghaseyo 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 Bonita, a ver si a ti te sale El perro de Roque no tiene rabo El perro de Roque no tiene rabo El perro de Roque no tiene rabo Tim, ¿cuándo es tu cumple? Estaba nacido el 21 de octubre Estaba nacido Estaba nacido El día del 21 de octubre Casi, casi ¿He nacido? No El otro pasado ¿Pero cuántos pasados hay? Esto es un nightmare No Nací Eso Nací El 21 de octubre Eso sí Muchas gracias Cheers mate ¿Sabes cómo dicen los españoles hot dog? Hot dog? No Dicen perritos calientes como hot puppy dog El italiano es tipo Cañorino caldo Cuando iré a tu país me tienes que invitar ¿Cómo que cuando iré? ¿Seguro? Clever A ver, profe Ese es su puntivo Cuando vaya a tu país Muy bien, Oscar Este vídeo está dedicado a todos los que aprenden español en Practicamos Español Profe de L Gracias por los 100.000 me gustas